¡Ajá! Aquí estamos con José Luis Arevalo, relator deportivo. En Chica nadie me trabaja en él. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En Coavisa. Estoy ahora con un programa que se llama Estadio TV. Estuvimos relatando en Gama TV. Estuvimos en TV Televisión. Estuvimos en Teleamazonas. Haciendo un programa de Dream Team. Regularmente nos enfocamos al ámbito deportivo y en este caso, al específico, al fútbol. Ya, yo recaté un goón. A ver, esta es la quinta vez. La pelota que viene para Pedro Quiñona. Quiñona que va tocando rápidamente. Fernando Gaimor va dibujando la pelota. Ahora levanta la cabeza. Manda precipitado Carrera para que venga. Apreciado que saca la marca de Matías Ollola. Viene por el sector zurdo. Quiere levantar el centro. Viene la pelota. Golpe de cabeza. Saca con todo. Revienta el esférico. Se viene. Ahora Marcos Caicedo. Caicedo que arranca. En vertiginoso ascenso. Lo está viendo. Alves juega Alves. Alves que va tocando la pelota. La deja para el Quinto Díaz. Va a disparar al marco. Arremató. Gol. Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. Gol de Barcelona. Barcelona. El equipo más popular de este país. Señoras y señores. 5 MLEC 1 Barcelona. Un saludo. Un saludo para la gente de Manava. Un saludo enorme para la gente de Manaví. En este caso, para la gente de Manaví. En este caso, para la gente de Manta, Puerto Viejo. Manaví, Puerto Viejo. Sobre todo digo de Manta, de Puerto Viejo. Porque están viviendo de Plágenes en este momento. Porque el Delfín por primera vez va a ser historia. Y creo yo que va a llegar finalista. Y por primera vez también en la Copa Libertadores de México. ¡Gloria a Dios!